¡Otra vez el rock llegamos! ¡Otra vez vas a vivir una fiesta! Más de 456 bandas en vivo 356 mil guantes de potencia Solido high-five bienvenido en The Blackboard en The Sexy Explosion 6 pistas de skate 2 bizarre goles 7 sectores VIP 8 sectores VIP-VIP 16 entradas de seguridad 3 milas de muestra en las tetas 18 plateas preferenciales 8 plateas para invitados 15 plateas para pelotudos 4 juegos descontrolados donde a alguien le van a partir una pierna Y todo el rock, 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 rock En la segunda edición del Vanguera ¡Musmano Rock Festival! Que en esta edición tiene un artista como este ¡Míralo! ¡Dale! Siempre hay alguien que le puede cantar a tus sueños a eso que a vos te puede pasar ¡Ah! ¡Qué bien! Te enamoraste Tené cuidado que en algún momento Te va a cagar Tené cuidado que en algún momento Te va a cagar Tené cuidado que en algún momento Te va a cagar Ignacio Bajoni Un cantante porteño y con calle que siempre tiene algo para decirte ¿Qué contento estás? ¿Por qué compraste esto? No sabes lo caro que son los repuestos No sabes lo caro que son los repuestos Y aparte no se consiguen Y aparte no se consiguen Porque hay problemas con la importación Ignacio Bajoni La experiencia y la negatividad hecha canción Pero qué bien Tienen un nuevo hogar Hay problemas de humedad Porque es el último piso Pero cómo te cagan con las expensas Pero cómo te cagan con las expensas Le vieron la cara Ignacio Bajoni Siempre junto a vos Para hundirte ¡Claro! Este que viste va a estar en el Manguera Bumano Rock Festival 1457 bandas 193 escenarios 2, 3, 4, 8, 9, 4, 4, 8, 3, 9 21, 42, 9, 28, 37 De octubre Mar del Plaza San Clevete Mariloche San Cristóbal Villa el culo Carlos Pavo Buenos Aires Córdoba Isarete García Capobla Rabina Inzo Robás En Ipa Salabieno Moriti Hijo de puta Manguera Bumano Rock Festival ¡¿Dónde también va a estar este?! El hit brasileño de este verano ya tiene dueño Es Pepeu Palala Pepeu Palala Nos trae toda la alegría brasileña Y también la pelotude brasileña Acá lo tenés haciendo un alto en la grabación de su clip Este verano la alegría y la forre se llaman Pepeu Palala Un verdadero accidente cerebrovascular de la música que nos llena de alegría Pepeu Palala 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 ¡Apa-pa-pa-pa, ... ¡Ay, esa pa' que siento! ¡Ay, estoy siento! ¡Ay, bailala! ¡Ay, esa pa' la 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 la... ¡Apocalalala, apocalalala, apocalalala... ¡Aca, paga! ¡Prapapa, papá, papá! ¡Prapapapa, papá, papá! PA PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPA Es apugero Es apugero Paquero, es apugero Es apugero Es apugero Es apugero, es apugero Es apugero Pepe Upalala El Brasileiro del Hit del Próximo Verano Es apugero Es apugero